La persona lo que valora es el color, quizás la densidad, porque está bastante tupidito y tal, pero nada más. Nosotros vemos por debajo del césped y vemos lo que hay. No todo está siempre verde, no todo se puede cortar siempre en corto. Hay veces en donde hay que cortar un poquito más alto, no por querer ocultar nada, sino porque la semilla, con el calor que hace, son plantas que proceden de semillas. El del estadio, por ejemplo, tiene dos meses y medio de edad, entonces el calor le afecta negativamente. Es una especie de otoño-invierno. La que tenemos en Barranco Seco es subtropical, soporta mejor los calores, pero aún así, con los riegos, son propensas a los ataques de hongos. Entonces, son muchos parámetros los que hay que tener en cuenta para que un césped esté en buenas condiciones y no se no venga para atrás, porque es muy fácil el que el césped se vea bien y lo tengamos bien, pero en cuanto da un paso para atrás, recuperarlo son 15 días. Entonces, el equipo no tiene paciencia para eso, porque ya estamos en temporada, necesitan utilizarlo y es muy duro el trabajo en esos momentos. Para la época en la que estamos del año, donde el sol aprieta, las temperaturas que tenemos son las que son, y luego los niveles de humedad, que están muy altos también, pues la verdad que muy bien. Estamos muy contentos con el resultado que estamos teniendo. Otros años hemos tenido muchos más problemas que ahora, pero bueno, por suerte, este año lo hemos podido contrarrestar de otra manera diferente. ¿Qué hay que mimarlos? ¿Hay que hablarle al césped? ¿Qué hay que hacerle para que el césped se mantenga bien? Casi, casi. Necesita atención mañana y tarde, todos los días, para que pueda estar luego cada 15 días en un estado óptimo para que se desarrolle el juego adecuadamente. Con alguna frecuencia voy a las talas o terapias y me hacen poner como un plástico, una bolsita de plástico en los pies. ¿No deberíamos la gente que nos introducimos en el campo llevar esas bolsitas para no poder, por posible infección en el campo con todo esto? Eso es una medida preventiva súper adecuada, muy, muy, muy recomendada. Lo que pasa que, claro, es cuestión de cultura y de que, bueno, aquí en Barranco Seco, esto está en donde está, en un paraje natural, hay tierra por todos sitios, hay insectos depredadores, otros que no lo son, y aquí hay como una convivencia un poquito diferente. El estadio está en un medio urbano tal cual y suceden y pasan tantas cosas que eso sería una medida muy, muy, muy a tener en cuenta. Nosotros lo hemos pensado en muchas ocasiones, incluso hasta de hablar con los hutilleros para que en los preparados que ellos tienen para limpiar las botas a los jugadores utilicen algún tipo de producto que impida que las semillas de las malas hierbas que van trasladando los jugadores de una instalación a otra se pueda corregir así. Pero, claro, ya, por ejemplo, en el Estadio Gran Canaria la invasión de Poa Anua está de años atrás y hay millones de semillas en el suelo, entonces por mucho que queramos ahora prevenir ya el mal está inoculado. Es preferible el deterioro por el uso, que no la invasión de malas hierbas, ni de agentes patógenos, de hongos, insectos, el daño que dejan es tremendo y la capacidad de recuperación es muy lenta. Entonces, sin embargo, con las patadas se parten las hojitas, pero las raíces quedan ahí, la planta es capaz de brotar con ataques de hongos o de plagas desaparece todo y hay que empezar de cero. Los hutilleros saben que cuando vienen de jugar de un campo contrario les dan con cepillo y fuerte. Sí, sí. Pero no he visto que nunca le den con algún líquido para desinfectar los tacos. Exacto. Y esto no se hace, no es costumbre en el fútbol. No es costumbre, no. Y bueno, dada la introducción de nuevas especies, el que, por ejemplo, en el césped se manipula genéticamente para conseguir variedades resistentes a aguas con niveles altos de salinidad o resistentes a suelos con determinados pH o estructuras, pues todo eso significa que para conseguir mejorar el potencial de una planta, de una variedad, se disminuye, por otro lado, algo, porque es que así funciona la genética, ¿no? Entonces se debilita esa planta en algún punto y algún punto puede ser sensibilidades a determinados hongos y que habitualmente no tenemos aquí, pero que por las características intrínsecas de la especie, pues puede aparecer. Todo es cuestión de que se den cuenta, de que culturalmente lo interioricen y se pueda hacer así. Que además, con el mismo esfuerzo que se está haciendo, lo que están haciendo ahora, lo otro no significa aumentar el esfuerzo ni económicamente mucho más. Lo que sí es cierto es que el Estadio Gran Canaria lo vemos como una alfombra. ¿Lo podremos seguir viendo durante todo el año? Bueno, el Estadio Gran Canaria, por el tipo de hierba que tiene, que es una hierba más bien de primavera, perdón, de otoño-invierno, la parte dura del año es esta, la que estamos atravesando ahora. Ya según refresque el tiempo y mejoren las condiciones climáticas en pro de los niveles de humedad, ya será un poquito, será un campo que aguante mucho más, que la capacidad de regeneración sea mucho mayor y será todo diferente. Las necesidades nutricionales serán diferentes a las que tienen ahora mismo. Y bueno, pues quizás si todo va bien, a partir de octubre hacia adelante ya la cosa, aunque ahora no está mal, pero bueno, podrá estar un poquito mejor. Paco Herrera, en Televisión Canaria, al inicio del encuentro, pues decía que el mayor enemigo que tenía era el césped, que era muy alto. Pues cada uno tiene su medio de trabajo, su hábitat de trabajo, y este quizás para los jugadores es el césped, ¿no? Y quizás a lo mejor él, pues pudo acceder a la cancha sintiendo o percibiendo que quizás el césped estaba un poco alto y tal. La verdad es que quizás estaba un poquitín más alto que se pudiese percibir tal cual. Pero ha sido la altura en la que hemos cortado en todos los partidos anteriores y no ha dado ningún problema, no ha habido ninguna crítica. Quizás él haya pensado que lo quería un poquito más bajo y tal, o lo haya comentado con alguien, pero a nosotros no nos lo trasladó nadie ese comentario. Entonces, bueno, lo hicimos igual que en anteriores ocasiones. La verdad es que habíamos hecho una resiembra hacía 15 días y se veían las plantas nuevitas, jovencitas y muy flexibles. No ofrecían resistencia a la rodadura, al movimiento del balón, ni mucho menos. Lo que pasa es que sí, quizás la apariencia que pudiese tener fuese esa, pero era yo creo que más bien apariencia, porque después en los juegos se desarrolló yo creo que bien. Ellos nos sugieren y nos piden y nosotros les damos. Y nosotros por nuestra parte no solemos tener nunca reparos en darle lo que el míster nos pide en cualquier momento. Únicamente hay que atender eso, que es una especie que es de primavera, perdón, de otoño e invierno. Ahora estamos en verano, tenemos unas temperaturas que oscilan los 28-30 grados, unos niveles de humedad que han alcanzado el 98% y con esas condiciones no se puede castigar mucho la planta. Hay que darle un poquito de respiro. Bueno, le damos respiro, muchas gracias y enhorabuena porque todos los que vemos en el estadio de arriba nos parece una alfombra. Muchas gracias, muy amable. Gracias.